Interesante prueba en 1200 metros, extracte ve la emoción de ganar en esta importante fin de semana clásico en la rinconada, se dio la partida en la séptima copa velocidad del Caribe. Ligero retraso para The Skyler Angel que se queda en el último lugar. Rápidamente Jorge Pring viene a la punta, el campeón venezolano saca dos cuerpos de ventaca, Soy Leyenda corre en el segundo, Papalindo trata de recuperarse, viene para el tercero, Alenel queda en el cuarto lugar y The Skyler Angel anda aproximadamente a seis cuerpos de la punta. Jorge Pring dominando copa velocidad del Caribe, Soy Leyenda bien ubicado por la parte de afuera, está corriendo a un cuerpo del puntero, mientras que Papalindo corre en el tercero, Alenel corre cuarto, The Skyler Angel anda en el último lugar, dominando Jorge Pring la competencia con Soy Leyenda presionando por la parte de afuera, Jorge Pring domina la carrera, Soy Leyenda se le coloca al medio cuerpo, Soy Leyenda por la parte de afuera, trata de dominar a Jorge Pring, Jorge Pring resiste por la parte interior, Soy Leyenda es por la parte externa, tremendo cabeza a cabeza en la copa, velocidad del Caribe, 2010 en la rinconada, insiste Jorge Pring por la parte interior, Soy Leyenda por fuera, tremendo final, cabeza a cabeza, Jorge Pring por dentro, Soy Leyenda por fuera, Soy Leyenda por la parte exterior con jarabillo, ganó Soy Leyenda, Jorge Pring en el segundo, Papalindo llegó tercero, en el cuarto de Skyler Angel y el último para el caballo Alenel.